Todo lo bueno que ha pasado en Yucatán ha sido gracias a las ciudadanas. Nos hemos mantenido de pie ante las crisis, gracias a los ciudadanos. Y gracias a las y los ciudadanos estamos enfrentando la pandemia. Y los que no han podido, como cada tres años, te prometerán lo que siguen sin cumplir. Las ciudadanas sabemos lo que hay que hacer porque lo hacemos todos los días. Así que este 6 de junio, nosotros lo haremos. Nosotras lo haremos. Tonquen, vete. Movimiento Ciudadano.